Se abre ese camino para que llegue el dinero. Había una traba grande, había una oscuridad grande. Lo primero que vas a saber es cuál es tu día especial y para esta semana es el lunes 20. Ni bien, arranca la semana, ya tienes tu día especial y vamos a ver qué número te acompaña esta semana. El número 11, el número maestro, el número de los nuevos ciclos, el número que te va a ayudar a empezar todo lo nuevo, todo eso nuevo que tienes planeado y que tienes medio en un cajoncito, bueno, empieza lo nuevo para ti. Es un buen augurio, el número 11, el número maestro 11, que te ayuda a comenzar los nuevos ciclos. Y ahora sí, vamos a buscar tus mensajes. Y mientras esto sucede, te invito a dejar tu comentario en este video, a darle me gusta también a este video y, por supuesto, a suscribirte a nuestro canal. Utilizamos oráculos de ángeles y arcángeles para esta lectura. Y recuerda que estos mensajes son generales, dedicados a todos los nacidos bajo el signo de cáncer y por eso no son mensajes personales. Muy bien, cáncer, comenzamos. En estos mensajes hablan del trono masculino, una persona masculina que está guiándote. El silencio y la decisión. Bueno, es momento de que reevalúes esta guía de una persona femenina porque tienes que guardar algunas cosas para ti. No compartas todo con todo el mundo. Tienes que guardar información para ti. Es un mensaje que se repite mucho con cáncer. A cáncer le encanta contar todo. Contar de qué color se viste, qué va a hacer con el dinero, cuánto gana, dónde va, dónde viene. Bueno, es momento de estar resguardado. Esta persona masculina te está influenciando bien, te está acompañando, pero no hace falta que sepa todo y cada cosa. Tienes que guardar algo para ti y tomarás una decisión muy importante que también la tienes que tomar tú. La tienes que tomar tú y luego compartir y contarle a los demás. No pidas opinión, no hagas una encuesta. A cáncer quisiera hacer una encuesta de cada decisión que toma y no se puede. Tienes que tomar tú la decisión esta vez y después contarle a los demás. Por este lado tenemos al arcángel Metatrón que se hace presente en tu lectura cáncer brindándote sabiduría divina. Quiere que reconozcas tu aprendizaje, tu aprendizaje que tiene que ver con las estrellas y con la salud. ¿Qué pasó cáncer? ¿Ya habías aprendido por dónde venía la salud y qué tenías que hacer para tener salud? Y ahora medio que te estás olvidando, medio que no sabes qué. Bueno, tienes que retomar ese camino de la salud. Y además estas cartas hablan de que serás guía para que otras personas también tomen el camino de la salud. Así que no me vayas por otros lados. Tienes que aceptar esta condición de líder, esta condición de guía. Por este lado tenemos la carta de la enfermedad, la carta de la naturaleza y la justicia. Busca tu equilibrio en la naturaleza cáncer. Una semana para salir, salir afuera. Si llueve, llueve. Si hace sol, sol. Pero está en riesgo tu salud si permaneces encerrado, si permaneces dentro de la pantalla. Tienes que salir afuera. Perdón, vamos de vuelta. Tienes que salir afuera. Tienes que conectar con el mundo. Con el frío, bueno, con el calor. Si puedes, te haces un viajecito. Y si no, conectas con la planta de tu casa, con el perrito de tu casa. Pero está en riesgo tu salud si te quedas tanto encerrado. Así que cáncer, todos los de cáncer tienen la excusa para decir, tengo que salir. Tengo que salir y se van un rato de la casa. Muy bien, por este lado tenemos la abundancia, la sanación y la apertura. Ahora, se abren caminos para que llegue el dinero, cáncer. Bien, son buenas noticias, buenos augurios. Se abre ese camino para que llegue el dinero. Había una traba grande, había una oscuridad grande. Alguien que no te deseaba el mal. Uno, no, alguien que no te deseaba el bien. Unos cuantos, unos cuantos que no te deseaban el bien. Y bueno, por suerte y por tu trabajo, los ángeles te acompañan y te dicen que esto ya se liberó. Se terminó y ahora, listo, llueve, llueve abundancia para cáncer. Se abren los caminos y son muy buenas noticias. Disfruta de ese dinero, cáncer. No te me lo guardes todo. Por este lado tenemos el perdón, el enmascaramiento y los anuncios. Bien, recibes noticias de alguien de tu pasado. Un pasado lejano, cáncer. Lejano, lejano, no es tu ex, el último no es, no. Alguien muy lejano, recibes una noticia del pasado muy lejano que te hace descubrir ciertas cosas en ti. Esta noticia que recibirás te va a movilizar tanto que lo que vas a sentir es que habías perdido parte de tu esencia. Te habías olvidado de ese tú del pasado. Entonces, esta noticia del pasado, algo que le pasa a alguien súper lejano, te moviliza a ti y te va a ayudar a que te reencuentres con tu esencia. Es un montón, cáncer. Es un montón para vivir esta semana, pero tienes la compañía de los ángeles, así que lo vas a poder lograr. Ahora vamos a pedir más mensajes y para eso vamos a utilizar el oráculo de las arcangelinas. Bueno, cáncer, tú viste que mezclé. Y si estás viendo el vivo, sabes que estoy mezclando, mezclando y mezclando. Las tres arcangelinas, las tres cartas, los tres mensajes tienen que ver con tu salud, cáncer. Así que no sé qué tenías planeado para esta semana. Ahora pausa todo y vuelve a ver tu salud, alimentación, emociones, energía, actividad física, médicos, estudio, todo, todo lo que puedas. Son los tres mensajes de la Arcangelina de la Salud. En este mensaje te hablan de mayor compromiso con tu salud, con tu felicidad y con tu calidad de vida. No con lo que los demás piensan, quieren o tienen ganas, con tu calidad de vida. En este mensaje hablan de la autosanación y la capacidad que tienes, tanto de decirte cosas feas como de decirte cosas buenas. ¿Qué te dices, cáncer? Va a ser crucial esta semana lo que te dices. Y en este otro mensaje te hablan de que no permitas que te drenen tu energía vital. Gente que te está absorbiendo mucho, te está sacando mucha energía. Tienes que poner un freno ahí, tienes que poner un bloqueo energético ahí para que esto no suceda más. Así que súper importante que cáncer cuide su salud en esta semana. Gracias por estar allí y nos encontramos la próxima semana.